Las más añejas tradiciones históricas y culturales de Cuba se unen en la nororiental ciudad de Holguín, sede de la 37ª Feria Internacional del Turismo Fit Cuba 2017, que cerró sus puertas después de cuatro días de trabajo. Holguín es reconocida como uno de los territorios donde habitaron los taínos, los primeros indígenas moradores de la isla que fueron exterminados por los españoles. Esta herencia es conservada en la llamada Aldea Taína, una réplica de un asentamiento aborigen convertida hoy en un atractivo turístico, ubicado en la localidad de Vanes, a unos 60 kilómetros al noroeste de Holguín. Entonces, esta aldea está hecha basadamente, originalmente, como mismo supuestamente vivían nuestros taínos. Tenemos nuestro show montado a partir de los estudios realizados, a través de grandes arqueólogos y de la cultura cubana. Es, en general, la tradición para no perderla, para así tener arraigado a nuestra ciudad, a nuestros pueblos, a nosotros, a que vean la forma en que ellos vivían, sus costumbres, todo en general. Algo similar tiene lugar en Cayo Bariai, del sitio por donde el 28 de octubre de 1492, por primera vez tocó tierra cubana el almirante español Cristóbal Colón. La historia nos preserva a nosotros nuestras tradiciones a través de los años. Y si no recordamos lo que ayer sucedió, no podemos proyectar ni recordar lo que podemos hacer en el futuro. Fundada en 1545, la ciudad de Holguín tiene un importante movimiento cultural, además de constituir un polo turístico en expansión. Viejas calles y edificaciones resguardan un patrimonio histórico que tiene su principal símbolo en la Loma de la Cruz, una pequeña elevación de unos 250 metros sobre el nivel del mar. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.